Una discusión familiar terminó en tragedia este miércoles por la mañana en la colonia Casablanca. De acuerdo a los primeros reportes, un sujeto de 23 años originario del municipio de Macuspana llegó a la vivienda localizada sobre el callejón del Negro, donde comenzó a discutir con quien fuera su pareja sentimental sobre la custodia de un menor. De los insultos pasaron las agresiones, por lo que el sujeto sacó un arma blanca con la que atacó a su expareja sentimental, provocándole la muerte. De igual forma, otras dos mujeres, quien también son del mismo seno familiar, trataron de evitar la lamentable desgracia, sin embargo también corrieron con la misma suerte al perder la vida. El cuerpo de las tres mujeres quedaron en diferentes partes de la humilde vivienda, mientras que una cuarta mujer, al parecer madre de una de las víctimas, resultó con lesiones de gravedad al ser apuñalada a la altura del cuello. Vecinos, al escuchar el ruido que se había generado, salieron en auxilio de las mujeres, logrando detener a unas cuadras del lugar al agresor. Asimismo, el padre de las víctimas logró rescatar al pequeño que estaba siendo sustraído de su vivienda. Ahí, los vecinos intentaron hinchar al presunto homicida, siendo importante la intervención de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes rescataron al agresor y de inmediato fue canalizado a la Fiscalía General del Estado. Un problema familiar que desgraciadamente se convirtió en tres homicidios que cometió el imputado, pero ya fue trasladado a los separados. ¿Hay una persona detenida, comandante? Sí, hay una persona detenida. ¿Por cuestiones deslógicas no se puede revelar entidad, pero hay algún parentesco con las víctimas? Sí, parece que fue expareja de una de las víctimas. Para médicos de la Cruz Roja llegaron hasta el inmueble, confirmando la muerte de las tres mujeres y asimismo atendieron a la sobreviviente, la cual terminó por ser llevada a un hospital, mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública acordonaban la escena del crimen para dar inicio a las investigaciones. El hecho consternó a los habitantes de la zona, quienes del otro lado de la cinta perimetral observaban y rumoraban la lamentable tragedia. Fiscalía General del Estado ingresó al inmueble, mientras que peritos en criminalística realizaban un barrido en la zona para recabar indicios e integrarlos a la carpeta de investigación iniciada por el triple feminicidio cometido a esta familia. El padre de las víctimas y abuelo del menor que había sido subtraído solicitó todo el peso de la ley para su ex yerno. Asimismo, pidió a la Fiscalía General del Estado los hechos sean esclarecidos. Pero no había ni un problema porque venía a ver a su hija y de ahí, ahorita nos llaman y es una desgracia, el maldito ese. ¿Sí? ¿Qué edad tenía su hija, perdón? 22 años. ¿Las tres son sus hijas? Dos. ¿Las dos? ¿Y la tercera víctima quién es, perdón? Era mi, es mi nuera. ¿Su nuera? Sí. ¿Su nuera? Que le metan mano a ese maldito porque me desgració la vida. Pide justicia. Pide justicia. Con información del Sol del Sureste, para Sistema Informativo de Tabasco, Adrián Chang Hernández.